Hola, me encuentro acá con ustedes nuevamente en Bella al Instante, hoy trayéndoles un truco muy fácil para tener un peinado muy rápido en ondas, que es lo que más estamos trabajando en este momento. No sé si ven por lo menos todas las modelos presentadoras, todas están llevando ondas sueltas, naturales, fáciles de elaborar con una plancha, entonces eso venimos a traerle hoy acá en Bella al Instante a todas nuestras televidentes para que se vayan bonitas, se vean bonitas, puede ser para diario, puede ser para un cóctel. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es separar el cabello, no sé, la mejor forma en la que ustedes lo quieran llevar, puede ser por la mitad, puede ser de lado, puede ser hacia atrás, a los que no les gusta como tal la línea marcada acá, entonces pueden llevarlo como ustedes quieran. Lo que vamos a hacer en este momento es separar el cabello tipo balaca, desde acá hasta la oreja, ¿sí? Eso sería como la separación. Entonces aquí cogemos una parte, no tiene que ser muy delgada, no tiene que ser muy gruesa, como ustedes la prefieran, ¿sí? Separamos. Que sea fácil, lo pueden hacer frente a un espejo, algo muy, muy sencillo y facilito de llevar. Entonces lo que van a hacer es, si quieren mechas, si quieren ondas gruesas, no vamos a dejar las ondas que normalmente se utilizan, que son así muy apretadas, que se hacen con pinza. Vamos a explicar hoy una onda de verdad, ¿sí? Entonces la plancha, ya saben, por favor, que las planchas no muy calienten, necesitamos cuidar nuestra fibra capilar, necesitamos que nuestro cabello se vea bonito, se vea sano. Tampoco vamos a dejar como tal mucho tiempo la onda en la plancha en el cabello. Lo que hacemos es, cogemos la parte de arriba, ¿cierto? Bajamos, le damos vuelta y la traemos hacia nosotros. Fácil. ¿Sí? Nos queda así. Lo que hacemos es jalarla para que nos quede una onda más suelta, ¿sí? Cogemos la otra parte, lo que les decía, si quieren varias ondas. Si lo que quieren es una onda mucho más gruesa, pues entonces pueden coger mechones mucho más gruesos. Ahí, una onda, jalamos para que no se vea tan peinada, ¿sí? Que sea un poco más natural. Separamos otra parte, en este momento, sin tanto afán, sin tanta cosa. De pronto hay muchas que no pueden, no alcanzan a ir hasta el salón de belleza, necesitan un peinado así rápido, ¿sí? Pero elegante, algo fácil. Lo que les digo, las ondas están ahorita muchísimo, 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 muchísimo en furor. Se dejan manejar, pues, con cualquier este, con cualquier vestido, en cualquier evento, cualquier reunión, hasta para el diario. Hay muchísimos modelos, presentadoras, que les encantan las ondas para su vida diaria. Incluso hasta para ir al gimnasio, aunque se engrase mucho el cabello. Pero como es tan fácil de hacer, pues ustedes las pueden hacer las veces que quieran. Ahí las tienen, ¿sí? Muy fáciles. La parte de acá, cogemos, separamos. Este mechón, como se pueden dar cuenta, es algo muy grueso. Pero entonces lo bajamos, le bajamos el volumen, damos la vuelta y sacamos nuestra onda. ¿Sí? Muy fácil, muy práctico. Estas, estas, las veces que he venido a acompañarlos acá, hemos traído trucos muy prácticos. Que recuerden, mi nombre es Darío Arias. Ahí encuentran mis redes sociales en la pantalla, para cualquier cosa en que puedan, les pueda servir con mucho gusto. Cualquier inquietud, duda, tendencias. Ahí tienen unas ondas sueltas. Que pueden llegar a manejar normal. La parte de atrás, ¿cómo lo podrían llegar a peinar ustedes? Pues van a dividir la mitad del cabello. ¿Sí? Vamos esto por acá. La mitad del cabello hacia acá. La otra mitad hacia acá. Entonces van a sacar la onda, como ustedes están así de frente hacia el espejo, separan una parte. Se ponen un caimán. Y de esta separan dos partes. Para que les quede una onda un poco más elaborada. ¿Sí? Llevan y la traen hacia ustedes, sacando una onda. Aquí ya quedaría solo la punta. Entonces les va a quedar un peinado para, si queda muy apretado, se les va a ver muy corto el pelo. Y no es la idea. La idea es que se vea un poco más largo. Ahí pueden notar que se sigue viendo largo el cabello. En esta modelo, pues, las puntas se ven un poco mejor porque pues ella tiene un efecto de californianas. Entonces se ve un poco mejor el efecto. Pero en cabellos crees, en cabellos negros, en cabellos rubios, en cualquier tipo de cabello, las ondas se ven muy lindas. Ya es decisión de ustedes. Si las quieren muy apretadas, pues entonces las sacan de muy arriba. Si las quieren sueltas, entonces solo de la parte de abajo. Si quieren hartas, entonces hacen una y la separan. Y les va a quedar varias ondas. Ya es decisión de ustedes. Como quieran manejar el peinado, como quieran llevarlo. Todos tenemos gustos totalmente distintos. Nosotros solo les damos el tic. Y ustedes miran en qué lo trabajan. Ya tenemos dos. Lo que les digo, si la quieren muy elaborada, si la quieren suelta, simplemente la jalan y ya. Quedan varias. Entonces no es tan complicado sin maltratar el cabello, sin dejar mucho la plancha. El truco de esto es no dejar mucho la plancha. No tenerla tampoco tan caliente. Las planchas que calientan muchísimo. Estas son unas de esas. Estas calientan mucho. Pero entonces no la dejo tan caliente para eso. La dejo en una temperatura media y ya. separamos. Si queremos varias ondas. Lo que queremos es dar como cuerpo en la parte de abajo. Entonces, aparte de que lo alisamos cuando lo tomamos. Si. Que ponemos la raíz, la alisamos. ¿Cierto? Y luego hacemos nuestra onda. ¿Sí? Pues ahí. Esto sí se nos salió. Cuando normalmente se nos sale una y no se deja encrespar, que es una muy buena oportunidad que haya pasado eso, tenemos que dejarla enfriar para volver a cogerla y sacar nuestra onda. Porque si no, no nos va a quedar la onda. ¿Sí? Tiene que estar fría. Entonces, en este momento pues ya pasa un poquito. Se la cogemos y volvemos a darle nuestra forja. Entonces, ahí ya nos queda. No dejar la plancha tanto en la punta para que el cabello no se nos queme. La idea es pasarla muy rápido. Ya les explicaré ahorita un poco más detenido la parte de allá, que es donde más, en la parte izquierda, que es donde más podría ver la cámara lo que estamos haciendo. Entonces, ya vamos terminando acá. Lo que les digo, es fácil de llevar porque ustedes necesitan solo llevar la plancha, la onda hacia su cabello para que les quede. Acá ya con esta finalizamos la mitad de la cabeza. Fácil, sencillo. Entonces, acá lo que les he explicado. Acá va a ser un poco más fácil trabajarlo porque acá se trabaja al revés para que las ondas pues logren quedarles bonitas. No todas pueden quedar hacia el mismo lado. O sea, no todas se pueden sacar hacia acá porque entonces pues van a quedar con las ondas aquí metidas hacia allá y las ondas aquí hacia afuera. Entonces, acá se trabajan al contrario, ¿sí? Para que la onda quede hacia acá. Ahí ya. Separan, alizan la raíz, luego se traen la onda, sueltan, acá incluso pueden salir dos, pues porque el mechón está grueso y entonces tienen unas ondas hacia allá y las otras hacia acá, que es el efecto pues que se necesita. Hay unas que sí, unas mujeres que sí les gusta la onda súper apretada, entonces sería una buena opción no desarmarlas, dejarlas ahí como quedar. Vamos acá, hacia adentro, así, que viene, que no se demore mucho la plancha ahí. Listo, acá otra onda más. Si las quieren de más arriba pueden hacerlas, es el diseño, lo forman ustedes. Ya se volvería un peinado único que ni siquiera en el salón de belleza se lo podrían hacer porque ustedes ya están muy acostumbradas a hacerlo. Cuando estén en un evento, en la playa, que de pronto el cepillado no les dura. Es una buena opción de hacerlo solitas. En 15 minutos se pueden llegar a demorar haciéndose en ustedes solas una onda. O si hay más posibilidades de que sea una amiga la que colabore, sería perfecto. Entonces acá, lo mismo, separamos las que ya están hechas, cogemos en diagonal, y sería lo mismo, se coge desde la raíz, se lleva hacia allá, se suelta. Hay un cabello, se plancha la raíz, se lleva hacia acá, se suelta. Muy fácil, ¿no les parece? Estos trucos que hemos traído han sido definitivamente muy fáciles, y sirven muchísimo para la vida diaria. Soltamos. Igual lo que les digo acá, por ser tan grueso podemos soltar, sacamos dos ondas, que es muy fácil armarlas. Soltamos. Si las quieren más apretadas, si las quieren más delgaditas, es cuestión de cogerlo. Si más apretadas, más desde arriba. Cuando empiecen desde acá, de una vez le den la vuelta y la empiecen a bajar. Que les digo, en la punta, que por ser unas puntas tan... Las puntas ser tan débiles, son las que menos se les puede dejar la plancha. Déjenlas si quieren en la parte de arriba, pero en la parte de abajo, no. En la parte de abajo, procuren pasarla lo más rápido que puedan, para que no se maltrate. Y si no después, muy bonitas, todas crepas, con las puntas súper maltratadas. Entonces no serviría de nada. La idea es cuidar el cabello. Acá ya. Vamos terminando nuestras ondas. Muy fáciles de hacer. Lo que les digo, en este caso, pues se ven mucho más. Porque pues nuestra modelo tiene las puntas claras. Entonces es mucho más bonito. Pero ustedes pueden hacerlo. Si son rubias, perfecto. Si lo tienen corto, perfecto. También está ahorita muy, muy, muy en furor. Una onda. Y la punta lisa. Entonces, en caso de que quieran llegar a hacerse en eso, lo que tendrían que hacer es. Planchar. Hacer la onda. No tocar la punta. Y soltar. Ya les queda la punta lisa. Que es lo que se está utilizando ahorita también mucho. Las mujeres que tienen el cabello corto, sería una buena opción. Entonces, ahí les dejo. Para que se vean bechas. Ya tenemos nuestro peinado. Hecho en menos de 15 minutos. Tenemos a nuestra modelo. Y ya. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Espero podernos ver en otra oportunidad. Recuerden, mi nombre es Darío Arias. Estilista profesional. Mis redes sociales las encuentran en la parte de abajo de la pantalla. Espero poder servirles. Espero me sigan. Escuchar cualquier inquietud que tengan con muchísimo gusto. Y espero vernos en una próxima oportunidad. Entonces, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.